Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rossell con el gran libro de los animales, cuentos para antes de dormir, de animales, tomo 1, editorial Everest. El cuento se llama Pequeño Mundo que nos habla de arriba y abajo. Este cuarto cuento que es dedicado para los pequeños nos habla del concepto arriba que es encima y abajo que es debajo. Y además en esta bonita historia nos manda el mensaje de también estar conectados con la naturaleza y las criaturas que están a nuestro alrededor. El cuento arriba y abajo dice así. Arriba está la luna. Arriba brilla el sol. Abajo la tortuga. Arriba, abajo el caracol. Arriba las estrellas. Arriba está el avión. Abajo las hormigas, el topo y el salmón. Este es el final de este bonito cuento y recuerda siempre de mirar y estar atento lo que pasa a tu alrededor. Mira hacia el cielo y disfruta de la naturaleza bella, de los árboles y las pequeñas criaturas que están a tu alrededor. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!